Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí, aquí estamos y viajamos cerca. Este es Leonardo Castillo. Hola. Lo estamos pasando demasiado. Maravilloso con mi amiga de siempre, Mariela, aquí disfrutando en su casita de madera. Yo tuve una casita de madera también. Y ahorita esta es mi casita de madera, pero no quepo. Yo Castillo estamos tripeando y jugando con lo que más nos gusta. Sí, sí. La música. Vamos a hacerle la armonía a una letra de Mariela espectacular. La ave gris para los ángeles que tienen alitas. El se llama Rafael, el arcángel de los músicos de los castantes. El obvio. Te quiero. Protéjenos aquí. Yo tenía una ave que cantaba para mí. En las noches él cantaba hasta verme dormir. Y en las mañanas, con su canto celestial, él me despertaba, pero era un ave gris. El ave enamorado, hasta su nido construyó. Allí en mi ventana, para conseguir mi amor. Pero él no sabía que era un sueño de amor. Era el imposible Luis Señor. Leo. 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 Yo sí tengo una ave que canta para mí. Siempre lo decía, pero por puro decir, daba irnos. Ahora lo digas que una ave, no se tiene de las nobles. Siolare de Maldito Re up sin la UCLA, me gustaba su jefe characteristic de los veniposicistas. Esta música de A Héctor Jalas. Y ella estaba plasmado de imposible gran amor El ruiseñor que nunca tuve yo Fue una noche de esas en que me sentía morir Supe que aquel ruiseñor no, no era para mí Y buscaba en la ventana, aunque la veis En su nido él no estaba, mi diario sí Era megris Yo tenía un ave que cantaba para mí Por un simple ruiseñor perdí Yo quisiera un ave que cantara para mí No me importa que se fuese, era megris I love me gris Ya no está en el tono Ahora se quedó en do Claro, ahorita va aquí No Buenísimo No importa Déjalo así, pero acuérdate que la gente sabe que esto es pura guataca Es que ella tiene las armónicas de todos los tonos La de dos, la de red, pero el tema yo me lo llevé El ruiseñor, después el ruiseñor, después el ruiseñor Y después el ruiseñor, o sea que va para todos Sí, sí, el hombre fue subiéndole Y me gusta la idea Estamos en la faceta de creación Un beso para todos señores, esta señora es increíble A mí no me diga señor Perdón, bueno, esta señorita Señorita Este amiguito que yo tengo Un niño eterno Que tiene la música aquí Aquí Y en todo Completo Y además se lo tramita la guitarra y a uno que está al lado Buenas noches, chao Pues buenos días, buenas tardes No sabe dónde estaré Ay, se cayó Chao Chao